Hola, ¿qué tal? Me voy para la tercera dosis, refuerzo, tranca, ¿cómo andan? ¿todo bien? Está todo embosco. Uy, qué cantidad de palomas, impresionante, impresionante. Bueno, espero que anden bien, seguimos, seguimos, vamos a ver qué onda está, qué onda hace mucha gente. Ahí estoy llegando a la Escuela Hogar, aparentemente no hay mucha gente, aparentemente se ve bien, bastante bien. Sí, 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 la verdad que se ve poquita gente, estamos comprobando eso, así que ojalá vaya rápido esto, a vacunarnos rápido y después, bueno, quedarnos tranquilos tomando mate, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Aguante, aguante, hay que vacunarse. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, llegando a la entrada, llegando a la entrada, a la entrada principal, digamos, del previo. Bueno, entrando a ver qué pasa, a ver qué onda, ya vamos a ver lo que está pasando. Listo, colocada la dosis de refuerzo, ya, bien, bien, ya estamos. Un teléfice. ¡No! Gracias por ver el video.